Un saludo mis hermanos, bienvenidos nuevamente a su canal Soldado Apologeta. El día de hoy vamos a continuar con esta serie que estamos haciendo de la lectura del Catecismo. La lectura del Catecismo de la Iglesia Católica. En el anterior capítulo escuchamos y leíamos el capítulo número uno del Catecismo y vamos a continuar con el segundo como corresponde. ¿Para qué hacemos esto? Porque no solo basta simplemente con ir aprendiendo de las Escrituras, de dar respuesta a un hermano separado, a un protestante, sino de también ir consolidando nuestro conocimiento pleno y de la doctrina de la Iglesia Católica a plenitud, que está contenida tanto en las Sagradas Escrituras como en el Catecismo de la Iglesia Católica. Hay varios catecismos, los vamos a ir estudiando todos, pero por ahora comenzamos con este. Entonces, muchos hermanos habían pedido esto, habían pedido que yo les pregunté si les gustaría que leyéramos el Catecismo aquí en Comunión en el canal. A muchos les interesó porque pocos les regalan el tiempo a la lectura, entonces vieron como una gran oportunidad esta posibilidad de leerlo aquí en Comunión. Listo, entonces vamos a empezar a leerlo, vamos a ir haciendo algunas referencias, observaciones, perdón, para que lo vayamos estudiando poco a poco. Capítulo segundo, capítulo segundo, espero que se me escuche bien. Capítulo segundo, capítulo dos, dice así, Dios al encuentro del hombre, Dios al encuentro del hombre. Mediante la razón natural, el hombre puede conocer a Dios con certeza a partir de sus obras, Pero existe otro orden de conocimiento que el hombre no puede de ningún modo alcanzar por sus propias fuerzas. Existe otro orden de conocimiento que no puede alcanzar el hombre por sus propias fuerzas. El de la revelación divina. Por una decisión enteramente libre, Dios se revela y se da al hombre. Lo hace revelando su misterio, su designio benevolente que estableció desde la eternidad en Cristo en favor de todos los hombres. Revela plenamente su designio enviando a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Entonces vemos aquí este puntico importante de que hay un conocimiento que el hombre no puede alcanzar de ningún modo por su propia fuerza. Y es el conocimiento de la revelación divina. Es Dios el que se revela. Y como lo hizo de manera más plena, enviando a su Hijo y al Espíritu Santo. Artículo 1. La revelación de Dios. Dios revela su designio amoroso. Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. Dios mediante el cual los hombres por medio de Cristo, verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. Dios, que habita una luz inaccesible, como lo dice 1 Timoteo 6.16, quiere comunicar su propia vida divina a los hombres libremente creados por Él. Para hacer de ellos, en su Hijo único, hijos adoptivos. Así lo dice Efesios 1.4. Al revelarse a sí mismo, Dios quiere hacer a los hombres capaces de responderle, de conocerle y de amarle más allá de lo que ellos serían capaces por sus propias fuerzas. Maravilloso. 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 Nos quiere dar a conocer más de lo que somos capaces nosotros. Es una muestra de amor inmensa. El designio divino de la revelación se realiza a la vez mediante acciones y palabras, íntimamente ligadas entre sí, y que se esclarecen mutuamente. Este designio comporta una pedagogía divina particular. Vamos a ver aquí una cita de San Irineo de León. Dice, Según la voluntad del Padre. Punto 2. Las etapas de la revelación. Vamos a ver cuáles son esas etapas de la revelación. Desde el origen Dios se da a conocer. Dios creándolo todo y conservándolo por su verbo, da a los hombres testimonio perenne de sí en las cosas creadas. Y queriendo abrir el camino de la salvación sobrenatural, se manifestó. Además, personalmente a nuestros primeros padres ya desde el principio. Los invitó a una comunión íntima con él revistiéndolos de una gracia y de una justicia resplandecientes. Esta revelación no fue interrumpida por el pecado de nuestros primeros padres. Dios, en efecto, después de su caída, alentó en ellos la esperanza de la salvación con la promesa de la redención. Y tuvo incesante cuidado del género humano para dar la vida eterna a todos los que buscan la salvación con la perseverancia en las buenas obras. Cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Eso es una plegaria eucarística. Viene también dentro de estas etapas de la revelación la alianza con Noé. Una vez rota la unidad del género humano por el pecado, Dios decide desde el comienzo salvar a la humanidad a través de una serie de etapas. La alianza con Noé después del diluvio, en Génesis 9.9, expresa el principio de la economía divina con las naciones, es decir, con los hombres agrupados según sus países, cada uno según su lengua y según sus clanes. Génesis 10, versículo 5. Este orden a la vez cósmico, social y religioso de la pluralidad de las naciones está destinado a limitar el orgullo de una humanidad caída que unánime en su perversidad quisiera hacer por sí misma su unidad a la manera de Babel. Pero a causa del pecado, como lo dice Romanos 1.18-25, el politeísmo, así como la idolatría de la nación y de su jefe, son una amenaza constante de vuelta al paganismo, para esta economía aún no definitiva. La alianza con Noé permanece en vigor mientras dura el tiempo de las naciones, Lucas 21.24, hasta la proclamación universal del Evangelio. La Biblia venera a algunas grandes figuras de las naciones, como Abel el Justo, el rey sacerdote Melquisede, como lo dice en Génesis 14.18, que es también figura de Cristo, como lo dice Hebreos 7.3, o los justos, Noé, Daniel, Job, como lo dicen en Ezequiel 14.14. De esta manera la escritura expresa qué altura de santidad pueden alcanzar los que viven según la alianza de Noé, en la esperanza de que Cristo reúna en uno a todos los hijos de Dios dispersos, como lo dice Juan 11.52. Dentro de estos puntos de la revelación también está de que Dios elige a Abraham. Para reunir a la humanidad dispersa, Dios elige a Abraham, llamándolo fuera de su tierra, de su patria y de su casa, Génesis 12.1, para hacer de él Abraham, es decir, el padre de una multitud de naciones, Génesis 17.5. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, Génesis 12.3, y Gálatas 3.8. El pueblo nació de Abraham, será el depositario de la promesa hecha a los patriarcas, el pueblo de la elección, Romanos 11.28, llamado a preparar la reunión un día de todos los hijos de Dios en la unidad de la iglesia, Juan 11.52 y 10.16. Ese pueblo será la raíz en la que serán injertados los paganos hechos creyentes. Hay un pueblo que se va constituyendo, que como imagen tiene Abraham, como imagen que fue el padre de todas las naciones, y hay un pueblo que se está constituyendo donde se injertan todos los paganos hechos creyentes. Como lo dicen Romanos 11, del 17 al 18 y 24. Los patriarcas, los profetas, y otros personajes del Antiguo Testamento han sido, y serán siempre, venerados como santos en todas las tradiciones litúrgicas de la iglesia. Los patriarcas siempre han sido y serán venerados como santos en todas las tradiciones litúrgicas de la iglesia. Dios forma a su pueblo Israel. Dios forma a su pueblo Israel. Después de la etapa de los patriarcas, Dios constituyó a Israel como su pueblo, salvándola de la esclavitud de Egipto. Estableció con él la alianza del Sinaí y le dio por medio de Moisés su ley, para que le conociese y le sirviera como al único Dios vivo y verdadero, Padre providente y Juez justo, para que esperase el Salvador prometido. Israel es el pueblo sacerdotal de Dios, el que lleva el nombre del Señor. Es el pueblo de aquellos a quienes Dios habló primero. El pueblo de los hermanos mayores en la fe de Abraham. Los hermanos mayores, pero también el pueblo de Isida. por los profetas, Dios forma a su pueblo en la esperanza de la salvación, en la espera de una alianza nueva y eterna destinada a todos los hombres. Isaías 2, del 2 al 4. Y que será grabada en los corazones. Jeremías 31, 31 al 34, y Hebreos 10, 16. Los profetas anuncian una redención radical radical del pueblo de Dios, la purificación de todas sus infidelidades. Ezequiel 36, una salvación que incluirá a todas las naciones. Ya no va a ser solo para el pueblo de Israel, sino que incluirá a todas las naciones, como lo decía, lo dice Isaías 49, del 5 al 6. Es importante que aprendamos esto porque vamos viendo la conformación, la conformación de esta historia de la salvación. Entonces vamos identificando paso a paso y cómo la fe de nosotros se va conformando a raíz de todos estos sucesos. Vemos cómo vamos sentando las bases, como lo dice Efesios 2, 20, edificándonos sobre el cimiento de apóstoles y profetas. Aquí estamos hablando de los profetas y es una maravilla ver cómo esa salvación prometida para todos se iba estableciendo y los profetas lo iban anunciando y asimismo toma la iglesia estas enseñanzas para ir estableciendo la fe doctrinal. Una salvación que incluirá todas las naciones serán sobre todo los pobres y los humildes del Señor. Quienes mantendrán esta esperanza las mujeres santas como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judit y Esther conservaron viva la esperanza de la salvación de Israel. De ellas la figura más pura es María. Lucas 1, 38. Como tercer punto tenemos de que Cristo Jesús es mediador y plenitud de toda la revelación. Dios ha dicho todo en su verbo. De una manera fragmentaria y de muchos modos habló Dios en el pasado. Padres por medio de los profetas en estos en estos últimos tiempos nos ha hablado por su hijo. Eso lo dice Hebreos 1 del 1 al 2. Cristo, el hijo de Dios hecho hombre, es la palabra única, perfecta e insuperable del Padre. En él lo dice todo. No habrá otra palabra más que esta San Juan de la Cruz después de otros muchos lo expresa de manera luminosa cuando estaba comentando Hebreos 1 del 1 al 2. Dice así San Juan de la Cruz porque en darnos como nos dio a su hijo que es una palabra suya que no tiene otra todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola palabra porque lo que hablaba antes en partes a los profetas ya lo ha hablado todo en él dándonos al todo que es su hijo por lo cual el que ahora quisiese preguntar a Dios o querer alguna visión o revelación no sólo haría una necedad sino habría agravio a Dios no poniendo los ojos totalmente en Cristo sin querer otra alguna cosa o novedad una maravilla y esto nos dice mucho para todas estas personas que quieren ser evidentes que salen videntes en todas partes en todas las ciudades hay un vidente y dicen cosas y que el futuro y que esto y que lo otro eso es incluso agravio agravio porque es que nosotros ya tenemos toda la revelación en Cristo Jesús en Cristo Jesús lo que hay que hacer ahorita es predicar lo que dijo Cristo Jesús todo lo que dijo Cristo Jesús lo que enseña la iglesia católica nos queda eso no buscar que viene del futuro que viene del futuro que viene no eso eso no tiene sentido ya tenemos la revelación en Cristo entonces anunciemos a Cristo a todas las personas es lo más importante no habrá otra revelación como punto aquí dice la economía cristiana por ser alianza nueva y definitiva nunca pasará no hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo no hay que esperar más revelaciones no nos la pasemos buscando ay es que este está diciendo una revelación ay es que este está profetizando está adivinando el futuro dicen profetizar pero es que profetizar es hablar de Cristo no decir cosas del futuro específicamente los del antiguo eran profetas porque hablaban de Cristo se referían a Cristo que iba a venir posteriormente nosotros profetizamos porque hablamos de Cristo que ya vino hace dos mil años entonces los esos son es adivinadores no hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo sin embargo aunque la revelación esté acabada no está completamente explicitada corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos que esto es lo que hace por eso les digo la revelación ya se dio en Jesucristo ahorita lo que hay que hacer es enseñar lo que enseña la iglesia católica que es la que tiene esta autoridad que es la que tiene la garantía del Espíritu Santo y de esta manera nosotros vamos a entender plenamente la fe cristiana a lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la iglesia esta sin embargo no pertenecen al depósito de la fe su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia guiado por el magisterio de la iglesia el sentir de los fieles sensus fidelium sabe discernir y acoger lo que lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la iglesia la fe la fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretenden superar o corregir la revelación del de la que Cristo es la plenitud es el caso de ciertas religiones no cristianas y también de ciertas sectas recientes que se fundan en semejantes revelaciones aquí habría que nombrar a los herejes mormones que han creado un nuevo testamento no un nuevo testamento y no un renovado otro testamento un tercer testamento que por una revelación que se le dio a John Smith como lo dice aquí claramente la fe cristiana no puede aceptar revelaciones entre comillas y dice es el caso de ciertas religiones religiones no cristianas y también de ciertas sectas recientes que se fundan en semejantes revelaciones aquí habla duro y fuerte la iglesia católica habla fuerte de estas sectas que quieren imponer que la pasan poniendo publicidad en todas partes que llámenos llámenos llame a un misionero para que vayan y le prediquen esas herejías y usted católico no vaya a cometer ese error que no podemos aceptar esto lo dice el catecismo de la iglesia católica en resumen por amor dios se ha revelado y se ha entregado al hombre de este modo da una respuesta definitiva y sobre abundante a las cuestiones que el hombre se plantea sobre el sentido y la finalidad de su vida dios se ha revelado al hombre comunicándole gradualmente su propio misterio mediante obras y palabras más allá del testimonio de que dios da de sí mismo en las cosas creadas se manifestó a nuestros primeros padres les habló y después de la caída les prometió la salvación y les ofreció su alianza dios selló con noé una alianza eterna entre él y todos los seres vivientes génesis 9 16 esta alianza durará tanto como dure el mundo dios eligió a abraham y selló una alianza con él y su descendencia de él formó a su pueblo al que reveló su ley por medio de moisés lo preparó por los profetas para acoger la salvación destinada a toda la humanidad dios se ha revelado plenamente enviando a su propio hijo en quien ha establecido su alianza para siempre el hijo es la palabra definitiva del padre de manera que no habrá ya otra revelación después de él artículo 2 la transmisión de la revelación divina dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad primera timoteo 2 4 es decir al conocimiento de cristo jesús juan 14 16 es preciso pues que cristo sea anunciado a todos los pueblos y a todos los hombres y que así la revelación llegue hasta los confines del mundo dios quiso que lo que había revelado para la salvación de todos los pueblos se conservara por siempre íntegro y fuera transmitido a todas las edades de este artículo viene un punto y es la tradición apostólica tantas veces que hemos escuchado la tradición apostólica interesante leerlo aquí cristo nuestro señor plenitud de la revelación mandó a los apóstoles a predicar a todos los hombres el evangelio como fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta comunicándoles así los bienes divinos el evangelio prometido por los profetas que el mismo cumplió y promulgó con su voz promulgó con su voz la predicación apostólica la transmisión del evangelio según el mandato del señor se hizo de dos maneras oralmente los apóstoles con su predicación sus ejemplos sus instituciones transmitieron de palabra lo que habían aprendido de las obras y palabras de cristo y lo que el espíritu santo les enseñó entonces de palabra oralmente y por escrito los mismos apóstoles y otros de su generación pusieron por escrito el mensaje de la salvación inspirados por el espíritu santo continuada en la sucesión apostólica para que este evangelio se conservara siempre vivo y entero en la iglesia los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos dejándole su cargo en el magisterio en efecto la predicación apostólica expresada de un modo especial en los libros sagrados se ha de conservar por transmisión continua hasta el fin de los tiempos esta transmisión viva llevada a cabo en el espíritu santo es llamada la tradición en cuanto distinta de la sagrada escritura aunque estrechamente ligada a ella por ella la iglesia con su enseñanza su vida su culto conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree por eso la iglesia no tiene fin la iglesia es eterna una vez constituida por Dios por Jesucristo la iglesia es eterna y todos los tiempos todos los hombres de todos los tiempos escucharán este mismo mensaje que hoy se predica el mismo exactamente la predicación apostólica expresada de un modo especial en los libros sagrados ha de ser conservada por transmisión continua hasta el fin de los tiempos esta transmisión viva llevada a cabo por el espíritu santo es llamada la tradición en cuanto distinta de la sagrada escritura aunque estrechamente ligada a ella y por ella las palabras de los santos padres atestiguan la presencia viva de esta tradición cuyas riquezas van pasando a la práctica y a la vida de la iglesia que cree y ora así la comunicación que el padre ha hecho de sí mismo por su verbo en el espíritu santo sigue presente y activa en la iglesia dios 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 que habló en otros tiempos sigue conversando siempre con la esposa de su hijo amado así el espíritu santo por quien la voz viva del evangelio resuena en la iglesia y por ella en el mundo entero va introduciendo a los fieles en la verdad plena y hace que habiten ellos intensamente la palabra de dios así el espíritu santo por quien la palabra viva está en la iglesia y por ella por la iglesia se da a conocer al mundo entero una maravilla va introduciendo a los fieles al conocimiento pleno a la verdad plena esto es algo de lo que se están perdiendo los protestantes tristemente tener la verdad plena tienen verdades a medias y eso porque las verdades a medias son las peores mentiras la relación entre la tradición y la sagrada escritura una fuente común la tradición y la sagrada escritura están íntimamente compenetradas y unidas porque surgiendo ambas de la misma fuente se funden en un cierto modo y tienden a un mismo fin una y otra hacen presente y fecundo en la iglesia el magisterio el misterio de cristo que ha prometido estar con los suyos para siempre hasta el fin del mundo mateo 28 20 dos modos distintos de transmisión la sagrada escritura es la palabra de dios en cuanto escrita por inspiración del espíritu del espíritu santo la tradición recibe la palabra de dios encomendada por cristo y el espíritu santo a los apóstoles y la transmite íntegra a los sucesores para que ellos iluminados por el espíritu de la verdad la conserven la expongan y la difundan fielmente en su predicación de ahí resulta que la iglesia a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación no saca exclusivamente de la escritura la certeza de todo lo revelado no la saca exclusivamente exclusivamente y así se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción con el mismo espíritu todo lo que mande la iglesia católica desde su magisterio desde la tradición debe ser aceptado tradición apostólica y tradiciones eclesiales la tradición de que hablamos aquí es la que viene de los apóstoles y transmiten los que recibieron de las enseñanzas y del ejemplo de Jesús y lo que aprendieron por el espíritu santo en efecto la primera generación de cristianos no tenía un nuevo testamento escrito y el nuevo testamento mismo atestigua el proceso de la tradición viva la biblia misma muestra esta tradición que los protestantes quieren negar esta tradición porque al principio no estaban las sagradas escrituras completas y lo que hacía era transmitirse de voz a voz de persona a persona y así se conservó la fe inquebrantable ¿por qué? porque es que esto no es de hombres esto es de Dios si esto fuera de hombres eso se formaba un chisme y cada quien empezaban a sacar doctrinas diferentes pero como esto es de Dios se conservó la doctrina es preciso distinguir de ellas las tradiciones teológicas disciplinares litúrgicas o devocionales nacidas en el transcurso del tiempo en las iglesias locales estas constituyen formas particulares en las que la gran tradición recibe expresiones adaptadas a los diversos lugares y a las diversas épocas solo a la luz de la gran tradición aquellas pueden ser mantenidas modificadas o también abandonadas bajo la guía del magisterio de la iglesia punto 3 la interpretación del depósito de la fe el depósito de la fe confiado a la totalidad de la iglesia el depósito sagrado 1 Timoteo 6 20 2 Timoteo 1 12 al 14 de la fe depositum fidei contenido en la sagrada tradición tradición y en la sagrada escritura fue confiado por los apóstoles al conjunto de la iglesia fiel a dicho depósito el pueblo cristiano entero unido a sus pastores persevera siempre en la doctrina apostólica y en la unión en la eucaristía y en la oración y así se realiza una maravillosa concordia de pastores y fieles en conservar practicar y confesar la fe recibida el magisterio de la iglesia el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios oral o escrita ha sido encomendado solo 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 escuchen esto protestantes y escuchen esto católicos solo al magisterio vivo de la iglesia el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo es decir a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro el obispo de Roma el magisterio no está por encima de la palabra de Dios sino a su servicio para enseñar puramente lo transmitido pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo lo escucha devotamente lo custodia celosamente lo explica fielmente y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído los fieles recordando la palabra de Cristo a sus apóstoles el que a vosotros escucha a mí me escucha Lucas 10 16 reciben con docilidad las enseñanzas y directrices que sus pastores les dan en diferentes formas los dogmas de fe los dogmas de fe el magisterio de la iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo cuando define dogmas es decir cuando propone de una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de fe verdades contenidas en la revelación divina o también cuando propone de manera definitiva verdades que tienen con ellas un vínculo necesario existen existe un vínculo orgánico entre nuestra vida espiritual y los dogmas los dogmas son luces en el camino de nuestra fe lo iluminan y lo hacen seguro de modo inverso si nuestra vida es recta nuestra inteligencia y nuestro corazón estarán abiertos para coger la luz de los dogmas de la fe Juan 8 31 32 los vínculos mutuos y la coherencia de los dogmas pueden ser hallados con el conjunto de la revelación del misterio de Cristo existe un orden o jerarquía de las verdades de la doctrina católica puesto que es diversa su conexión con el fundamento de la fe cristiana el sentido sobrenatural de la fe todos los fieles tienen parte en la comprensión y en la transmisión de la verdad revelada han recibido la unción del Espíritu Santo que los instruye 1 Juan 2 20 y 27 y los conduce a la verdad completa Juan 16 13 la totalidad de los fieles no puede equivocarse en la fe se manifiesta esta propiedad suya tan peculiar en el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo cuando desde los obispos hasta el último de los laicos cristianos muestran estar totalmente de acuerdo en cuestiones de fe y de moral el espíritu de la verdad suscita y sostiene este sentido de la fe con él el pueblo de Dios bajo la dirección del magisterio se adhiere indefectiblemente a la fe transmitida a los santos de una vez y para siempre la profundiza con un juicio recto y la aplica cada día más plenamente en la vida el crecimiento en la inteligencia de la fe gracias a la asistencia del espíritu santo la inteligencia tanto de las realidades como de las palabras del depósito de la fe puede crecer en la vida de la iglesia cuando los fieles las contemplan y estudian repasándolas en su corazón es en particular la investigación teológica quien debe profundizar en el conocimiento de la verdad revelada cuando los fieles comprenden internamente los misterios que viven divina eloquia cum legente crescum la comprensión de las palabras divinas crece con su reiterada lectura san gregorio magno lo dice cuando las proclaman los obispos que con la sucesión apostólica reciben un carisma de la verdad la tradición la escritura y el magisterio de la iglesia según el plan prudente de dios están unidos y ligados de modo que ninguno puede subsistir sin los otros los tres cada uno según su carácter y bajo la acción del único espíritu santo contribuyen eficazmente a la salvación de las almas en resumen lo que cristo confió a los apóstoles estos lo transmitieron por su predicación y por escrito bajo la inspiración del espíritu santo a todas las generaciones hasta el retorno glorioso de cristo la tradición y la sagrada escritura constituyen un único depósito sagrado de la palabra de dios en el cual como en un espejo la iglesia peregrinante contempla a dios fuente de todas sus riquezas la iglesia con su enseñanza su vida su culto conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree en virtud de su sentido sobrenatural de la fe todo el pueblo de dios no cesa de acoger el don de la revelación divina de penetrar más profundamente y de vivirla de modo más pleno el oficio de interpretar auténticamente la palabra de dios ha sido confiada únicamente al magisterio de la iglesia al papa y a los obispos en comunión con él artículo 3 la sagrada escritura punto 1 cristo palabra única de la sagrada escritura en la condescendencia de su bondad dios para revelarse a los hombres les habla en palabras humanas la palabra de dios expresada en lenguas humanas se hace semejante al lenguaje humano como la palabra del eterno padre asumiendo nuestra débil condición humana se hizo semejante a los hombres a través de todas las palabras de la sagrada escritura dios dice sólo una palabra su verbo único en quien él se dice en plenitud recordad que es una misma palabra de dios la que se extiende en todas las escrituras que es un mismo verbo que resuena en la boca de todos los escritores sagrados el que siendo al comienzo dios junto a dios no necesita sílabas porque no está sometido al tiempo lo dice san agustín por esta razón la iglesia ha venerado siempre las divinas escrituras como venera también el cuerpo del señor no cesa de presentar a los fieles el pan de vida que se distribuye en la mesa de la palabra de dios y del cuerpo de cristo en la sagrada escritura la iglesia encuentra sin cesar su alimento y su fuerza porque en ella no recibe solamente una palabra humana sino lo que realmente la palabra de dios primera de salón licencias 2 13 en los libros sagrados el padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos segundo punto la inspiración la inspiración de la sagrada escritura la inspiración de la sagrada escritura dios es el amor de la sagrada escritura las verdades reveladas por dios que se contienen y manifiestan en la sagrada escritura se consignaron por inspiración del espíritu santo la santa madre iglesia fiel a la base de los apóstoles reconoce que todos los libros del antiguo y del nuevo testamento con sus partes son sagrados y canónicos en cuanto que escritos por inspiración del espíritu santo tienen a dios como autor y como tales han sido confiados a la iglesia dios ha inspirado a los autores humanos a los libros de los libros sagrados en la composición de los libros sagrados dios se valió de hombres elegidos que usaban de todas las facultades y talentos de este modo orando dios en ellos y por ellos como verdaderos autores pusieron por escrito todo y solo lo que dios quería los libros inspirados enseñan la verdad como todo lo que afirman los agiógrafos y autores inspirados lo afirma el espíritu santo se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente fielmente y sin error la verdad de dios la verdad que dios hizo consignar en dichos libros para salvación nuestra sin embargo la fe cristiana no es una religión del libro oiga no es una religión del libro el cristianismo es la religión de la palabra de dios no de un verbo escrito y mudo sino del verbo encarnado y vivo para que las escrituras no queden en letra muerta es preciso que cristo palabra eterna del dios vivo por el espíritu santo nos abra el espíritu a la inteligencia de las mismas punto 3 el espíritu santo intérprete de las escrituras en la sagrada escritura dios habla al hombre de manera a la manera de los hombres por tanto para interpretar bien la escritura es preciso estar atento a lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar y a lo que dios quiso manifestarnos mediante sus palabras para descubrir la intención de los autores sagrados es preciso tener en cuenta las condiciones de su tiempo y de su cultura los géneros literarios usados en aquella época las maneras de sentir de hablar y de narrar en aquel tiempo pues la verdad se presenta y se enuncia de modo diverso en obras de diversa índole histórica en libros proféticos y poéticos y en otros géneros literarios pero dado que la sagrada escritura es inspirada hay otro principio en la recta interpretación no menos importante que el precedente no menos importante que el precedente y sin el cual la escritura sería letra muerta la escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita el mismo espíritu no otro espíritu no un nuevo espíritu sino con el mismo espíritu el concilio vaticano segundo señala tres criterios para la interpretación de la escritura conforme el espíritu que la inspiró prestar una gran atención al contenido y a la unidad de toda la escritura en efecto por muy diferentes que sean los libros que la componen la escritura es una en razón de la unidad del designio de Dios del que Cristo Jesús es el centro y el corazón abierto desde su pasco el corazón salmos 22 15 de Cristo designa la sagrada escritura que hace conocer el corazón de Cristo este corazón estaba cerrado antes de la pasión porque la escritura era oscura pero la escritura fue abierta después de la pasión porque los que en adelante tienen inteligencia de ella consideran y disiernan de qué manera deben ser interpretadas las profecías leer la escritura en la tradición viva de toda la iglesia según un adagio de los padres sacra escritura principalius et incorde ecclesiae cuan in materialibus instrumentis scripta la sagrada escritura está más en el corazón de la iglesia que en la materialidad de los libros escritos eso es algo muy maravilloso la sagrada escritura está más en la iglesia en el corazón de la iglesia que en la misma biblia eso es una maravilla que en la materialidad de los escritos en efecto la iglesia encierra en su tradición la memoria viva de la palabra de dios y el espíritu santo le da la interpretación espiritual de la escritura estar atento a la analogía de la fe romanos 12 6 por analogía de la fe entendemos la cohesión de las verdades de fe entre sí y el proyecto total de la revelación sentido de la escritura según una antigua tradición se pueden distinguir dos sentidos de la escritura el sentido literal y el sentido espiritual este último se subdivide en sentido alegórico moral y anagógico la concordancia profunda de los cuatro sentidos asegura toda su riqueza la lectura viva de la escritura en la iglesia el sentido literal es el sentido significado por las palabras de la escritura y descubierto por la exégesis que sigue las reglas de la justa interpretación omnes sensus todos los sentidos de la sagrada escritura se fundan sobre el sentido literal el sentido espiritual gracias a la unidad del designio de dios no solamente el texto de la escritura sino también las realidades y los acontecimientos de que habla pueden ser signos el sentido alegórico podemos adquirir una comprensión más profunda de los acontecimientos reconociendo su significación en cristo así el paso del mar rojo es un signo de la victoria de cristo y por ello del bautismo primera corintios 10 2 el sentido moral los acontecimientos narrados en la escritura pueden conducirnos a un obrar justo fueron escritos para nuestra instrucción el sentido anagógico podemos ver realidades y acontecimientos en su significación eterna que nos conduce hacia nuestra patria así la iglesia en la tierra es signo de la jerusalén celestial apocalipsis 21 1 al 22 un dístico medieval resume la significación de los cuatro sentidos a los exégetas toca aplicar estas normas en su trabajo para ir penetrando y exponiendo el sentido de la sagrada escritura de modo que con dicho estudio pueda madurar el juicio de la iglesia todo lo dicho sobre la interpretación de la escritura queda sometido el juicio definitivo de la iglesia por eso nadie puede venir a interpretarlas privadamente sin que ese juicio no esté somet sin que eso no esté sometido el juicio de la iglesia que recibió de dios el encargo y el oficio de conservar interpretar la palabra de dios punto cuatro el canon de las escrituras la tradición apostólica hizo discernir a la iglesia que escritos constituyen la lista de los libros santos esta lista integral es llamada canon de las escrituras comprende para el antiguo testamento 46 escritos 45 si se cuentan jeremías como uno solo y 27 para el nuevo 27 para el nuevo génesis éxodo levíticos números deuteronomio josué jueces rud los dos libros de samuel los dos libros de los reyes los dos libros de los crónicas esdras y neemías tobías judí de ester los dos libros de macabeos jacob los salmos los proverbios el eclesiastés el cantar de los cantares la sabiduría el eclesiástico isaías jeremías las lamentaciones barú esequiel daniel oseas joel amos abdías jonás miqueas nahum abacuc sofonías ajeo sacarias malaquías para el antiguo testamento los evangelios de mateo marcos lucas y juan los hechos de los apóstoles las cartas de pablo a los romanos la primera y segunda a los corintios a los gálatas a los efesios a los filipenses a los colosenses la primera y segunda de los tesalonicenses la primera y segunda a timoteo a tito a filemón la carta a los hebreos la carta de santiago la primera y la segunda de pedro las tres cartas de juan la carta de judas y el apocalipsis para el nuevo testamento estos son y la biblia protestante como siempre ellos incumpliendo todo le quitaron siete libros a la biblia dentro de eso sabiduría ellos siempre incumpliendo todo dios dice una cosa ellos hacen lo contrario el antiguo testamento el antiguo testamento es una parte de la sagrada escritura de la que no se puede prescindir sus libros son libros divinamente inspirados y conservan un valor permanente porque la antigua alianza no ha sido revocada en efecto el fin el fin principal de la economía antigua era preparar la avenida de cristo redentor universal aunque contienen elementos imperfectos y pasajeros los libros del antiguo testamento dan testimonio de toda la divina pedagogía del amor salvífico de dios contienen enseñanzas sublimes sobre dios y una sabiduría salvadora acerca del hombre encierran tesoros de oración y esconden el misterio de nuestra salvación los cristianos veneran el antiguo testamento como verdadera palabra de dios la iglesia ha rechazado siempre vigorosamente la idea de prescindir del antiguo testamento sobretexto de que el nuevo lo habría hecho caduco y esto se llama marcionismo el nuevo testamento la palabra de dios que es fuerza de dios para la salvación del que cree se encuentra y despliega su fuerza de modo privilegiado en el nuevo testamento estos escritos nos ofrecen la verdad definitiva de la revelación divina su objeto central es jesucristo el hijo de dios encarnado sus obras sus enseñanzas su pasión y su glorificación así como los comienzos de su iglesia bajo la acción del espíritu santo los evangelios son el corazón de todas las escrituras por ser el testimonio principal de la vida y doctrina de la palabra hecha carne nuestro salvador la formación de los evangelios se pueden distinguir en tres etapas la vida y enseñanza de jesús la iglesia mantiene firmemente que los cuatro evangelios cuya historicidad afirma sin vacilar comunican fielmente lo que jesús hijo de dios viviendo entre los hombres hizo y enseñó realmente para la salvación de ellos hasta el día en que fue llevado levantado al cielo la traición oral los apóstoles ciertamente después de la ascensión del señor predicaron a sus oyentes lo que él había dicho y obrado con aquella crecida inteligencia de que ellos gozaban amaestrados por los acontecimientos gloriosos de cristo y por la luz del espíritu de verdad y tres los evangelios escritos los autores sagrados escribieron los cuatro evangelios escogiendo algunas cosas de las muchas que ya se transmitían de palabra o por escrito sintetizando otras y explicándolas atendiendo la condición de las iglesias conservando por fin la forma de proclamación de manera que siempre nos comunicaban la verdad sincera acerca de Jesús el evangelio cuatriforme ocupa en la iglesia un lugar único de ello dan testimonio la veneración de que lo rodea la liturgia y el atractivo incomparable que ha ejercido en todo tiempo sobre los santos santa cesárea la joven dice así no hay ninguna doctrina que sea mejor más preciosa y más espléndida que el texto del evangelio ved y retened lo que nuestro señor y maestro cristo ha enseñado mediante sus palabras y realizado mediante sus obras ved y retened ved y retened ya el catecismo nos lo informa no solo es leer sino retener lo que hay en los evangelios y santa teresa del niño jesús dice es sobre todo el evangelio lo que me ocupa durante mis oraciones en el encuentro todo lo que es necesario a mi pobre alma en el descubro siempre nuevas luces sentidos escondidos y misteriosos la unidad del antiguo y del nuevo testamento la iglesia ya en los tiempos apostólicos primera corintios 10 6 11 hebreos 10 1 y primera pedro 3 21 y después constantemente en su tradición esclareció la unidad del plan divino en los dos testamentos gracias a la tipología esta reconoce en las obras de dios en la antigua alianza prefiguraciones de lo que dios realizó en la plenitud de los tiempos en la persona de su hijo encarnado los cristianos por tanto leen el antiguo testamento a la luz de cristo muerto y resucitado esta lectura tipológica manifiesta el contenido inagotable del antiguo testamento ella no debe hacer olvidar que el antiguo testamento conserva su valor propio de revelación que nuestro señor mismo reafirmó marcos 12 29 31 por otra parte el nuevo testamento exige ser leído también a la luz del antiguo la catequesis cristiana primitiva recurría constantemente a él primera corintios 5 del 6 al 8 según un viejo adagio el nuevo testamento está escondido en el antiguo mientras que el antiguo se hace manifiesto en el nuevo la tipología significa un dinamismo que se orienta al cumplimiento del plan divino cuando dios sea todo en todos así la vocación de los patriarcas y el éxodo de egipto por ejemplo no pierden su valor propio en el plan de dios por el hecho de que son al mismo tiempo etapas intermedias la sagrada escritura en la vida de la iglesia es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de dios que constituye sustento y vigor de la iglesia firmeza de fe para sus hijos alimento del alma fuente limpia y perenne de vida espiritual los fieles han de tener fácil acceso a la sagrada escritura oigan esto los fieles han de tener fácil acceso a la sagrada escritura la escritura debe ser el alma de la teología el ministerio de la palabra que incluye la predicación pastoral la catequesis toda la instrucción cristiana y en puesto privilegiado la humilía recibe la palabra de la escritura alimento saludable y por ella da frutos de santidad la iglesia recomienda insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de la escritura para que adquieran la ciencia suparema de jesucristo oiga recomienda insistentemente eso es lo que queremos hacer eso es lo que ha querido lo que ha venido haciendo el padre luís toro y muchos sacerdotes lo que hacemos también los que nos gusta estudiar la palabra de dios y enseñarla y es recomendándoles insistentemente a todos los fieles la lectura asidua constante de la escritura para que adquieran la ciencia suprema de jesucristo filipenses 3 pues desconocer la escritura es desconocer a cristo lo decía san jerónimo en resumen y aquí termina el segundo capítulo toda la escritura divina es un libro y este libro es cristo porque toda la palabra divina habla de cristo y toda la escritura divina se cumple en cristo hugo de san víctor la sagrada escritura contiene la palabra de dios y en cuanto inspirada es realmente palabra de dios dios es el autor de la sagrada escritura porque inspira a sus autores humanos actúa en ellos y por ellos da así la seguridad de que sus escritos enseñen sin error la verdad salvífica la interpretación de las escrituras inspiradas debe estar sobre todo atenta a lo que dios quiere revelar por medio de los autores sagrados para nuestra salvación lo que viene del espíritu solo es plenamente percibido por la acción del espíritu la iglesia recibe y venera como inspiradas los 46 libros del antiguo testamento y los 27 del nuevo los cuatro evangelios ocupan un lugar central pues su centro es cristo jesús la unidad de los dos testamentos se deriva de la unidad del plan de dios y de su revelación el antiguo testamento prepara el nuevo mientras que este da cumplimiento al antiguo los dos esclarecen mutuamente los dos son verdaderamente palabra de dios la iglesia siempre ha venerado la sagrada escritura como lo ha hecho con el cuerpo de cristo aquella y este alimentan y rigen toda la vida cristiana para mis pies antorchas tu palabra luz para mis senderos salmo 119 5 e isaías 54 y aquí hemos terminado el segundo capítulo del catecismo de la iglesia católica ha sido un placer compartir nuevamente con ustedes compartir esto es una maravilla porque entendemos mucho la palabra de dios tenemos mucho de la fe cristiana aquí tengo un libro que me hizo llegar un hermano gracias a dios porque me está ayudando para conseguir libros tengo como propósito empezar a leer mucho 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 adquirir mucho conocimiento a través de la lectura de libros como este muchas gracias a los hermanos que ayudan para que podamos seguir aprendiendo y seguir transmitiendo este mensaje les recuerdo comparta esto en los grupos de whatsapp en los grupos de facebook en todas partes de manera que podamos llegar a más personas dele me gusta dele me gusta si usted está aquí dele me gusta y comente que tal le pareció el segundo capítulo del catecismo de la iglesia católica es algo fascinante es algo fascinante verdad entonces muchas gracias dios los bendiga los espero en el próximo episodio esto tomémoslo como tipo podcast de enseñanza y los espero en la próxima que viva Cristo Rey y nuestra madre María Santísima Amén